A las 12 y 26 minutos de la madrugada del 19 de agosto, nueve personas ingresaron hasta este apartamento, simulando ser miembros de la fuerza pública. Inmediatamente, dos de los sujetos se dirigen hacia los cuartos para sacar a los habitantes del apartamento. En ese momento, se aprecian los primeros rostros de los delincuentes, uno de ellos con una gorra de un capitán de la policía. Hasta uno de los cuartos, ingresa un hombre gordo, con tapabocas, quien es el primero en iniciar la búsqueda de objetos de valor. En ese momento, este ladrón es apoyado por otros dos hombres, estos con gorras de la policía y armados con pistolas. El hombre vestido de blanco se queda buscando el dinero. Finalmente, en un cajón encuentra joyas, que va seleccionando y las cuales se mete una a una en el bolsillo derecho de su chaqueta. En toda la acción, el hombre gordo no se desprende de un arma de fuego que tiene en su mano izquierda. Mientras esto ocurría en la habitación, otros dos delincuentes desocupaban los cuartos para poder hacer su tarea sin obstáculos. Aparece en la escena un hombre vestido de verde, al parecer con una cinta portacarnés de la policía, pero con tapabocas en su rostro. Dos de los ladrones que visten gorras de la policía llaman al dueño de la vivienda, a quien en ese momento le exigen que revele la ubicación de un dinero. Un minuto después, los supuestos policías salen de la habitación y uno de ellos carga el botín del asalto en su brazo derecho, una caja con más de 20 millones de pesos en efectivo. Al interior del otro cuarto, el hombre gordo busca a sus cómplices, a quienes enseña el botín de joyas que encontró, pero siguen en la búsqueda de más objetos. Las víctimas fueron llevadas hasta un apartamento vecino. Allí fueron amarradas mientras los delincuentes buscaban en otras dos viviendas dinero en efectivo del que tenían información sobre su ubicación. En ese momento, el reloj marcaba las 12 y 46 minutos de la madrugada. Dos delincuentes vestidos de policía ingresan nuevamente al apartamento buscando los equipos de almacenamiento de las cámaras de vigilancia. En sus manos, llevan dos maletas con el botín de robo en los otros apartamentos. Treinta minutos después del asalto, los delincuentes salen del lugar. Es ahí cuando las víctimas intentan reaccionar, pero ya es demasiado tarde. Estos son los rostros de los delincuentes que participaron en el hurto haciéndose pasar como policías.